¡Suscríbete! 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 ¿No me pueden llevar, Diego? No, 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 claro, le dije a ellos ahora mismo, no me pueden llevar. Exactamente, cuando en el cumpleaños, cuando estaban haciendo un inventario, ahora porque terminó tuve, iba a regreso a la casa. Gracias. Son las 6 y media de la tarde 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 Vamos a ver aquí 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 Vamos a ver aquí